Si él sigue así, esto no va a ser nada fácil Es por esto por lo que no puedes ganar Olvida a tus amigos y pelea por ti No dejes que sentimientos triviales como la amistad y la lealtad te nublen ¡Voy a derrotarte! ¿Qué sucede? ¿Por qué no atacas? Naruto no hace nada Así no es él ¿Por qué duda tanto? Es momento de invocar al jefe sapo ¡Chutsu de invocación! ¿Qué es esto? ¿Qué quieres niño? Bueno, sea lo que sea, espero que tengas algún trato ¡Ay, no puede ser! Estoy comenzando a odiar tanta rana apestosa Después de todo mi entrenamiento, ¿sólo esto puedo lograr? Tengo que hacerlo funcionar Cuando yo peleo, solo peleo por mí y para mí Solo atacándome y venciéndome podrás liberarla Se acerca más y más a la posesión total Y si eso pasa, nadie sobrevivirá ¡Churiken de la arena! Ambos son patéticos ¡Cállate! Esa mirada llena de soledad Yo la he visto antes En mí mismo Pero este muchacho ha estado solo Hundido Deprimido y lastimado Tal vez tenga razón Tal vez eso lo hizo más fuerte ¿Realmente podré ganarle a alguien así? Piensa solo por ti Amate solo a ti ¡Muéstrame tu fortaleza! ¡Déjame convertirte en polvo ahora! ¡Ya! ¡De acuerdo! ¡Tú lo pediste! ¡Yo, tú, multiclones de sombras! Antes de matarte Voy a ver cómo abandonas a tus amigos Y me imploras misericordia ¡Churiken de la arena! ¿Pero él? ¿Qué le pasa? Ya entiendo No puedo perder Debo vencer Aunque me mate ¿Qué es esto? ¿Vienes hasta acá y solo ofreces esto? ¡Qué patético! Tengo que dar mi mejor ataque ¡Jutsu clones de sombras! ¡Naruto Uzumaki! ¡Golpe corporal de clones! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Directo de las enseñanzas de Kakashi Sensei! ¡Mil años de muerte! ¡Un enema genial! ¡Genial! ¡Qué buen movimiento del muchacho! ¡Ay, Gara! Me atacó en la base de la cola Donde la defensa es más débil No pudo herirme Pero la arena no pudo absorber el impacto ¿Acaso lo subestimé? Debes salvar a Sakura Como si fuera lo último en tu vida ¿Sabes qué? Tú Si muero aquí Si muero aquí Significará que hasta aquí podía llegar Ya una vez lo perdí todo No quiero volver a vivir eso jamás Ya entiendo Por supuesto Él no es diferente a mí Pero él peleó solo por sí mismo Jamás confió en nadie Si tú nunca peleas más que por ti Jamás serás fuerte No importa lo que hagas No importa lo que pase Juro que te protegeré ¡Ya somos mi clones de sombras! Esto no puede ser real ¡Sorprendente! ¡Sasuke! ¿Por qué no te relajas un rato? Te lo mereces ¡Sorprendente! ¿Ese es... Naruto? ¡Shoriden! ¡Porda fiel! ¡Gara! 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 ¡Gara un Tuzumaki 2000! ¡Demonua de Naruto! ¿Cómo es que pasó esto? No puede ser ¡No él! ¡No voy a perder ante alguien como él! ¿Qué es? Esa cosa Así que Al fin sucedió Con que ese Es el monstruo Que lleva adentro ¡Naruto! ¡Sakura! ¡No! ¡No! ¡Entierro de algo! ¡Josu de invocación! Sakura Juro que te protegeré Naruto Uzumaki Eres alguien muy sorprendente Naruto ¡Esto será pan comido! ¿Pero qué? ¿Esto es Shukaku El espíritu del desierto ¿Pelearía a mi lado Jefe sapo? ¡Lárgate! ¡Aaah! Es lógico que un jefe Quiera ayudar a su secuaz ¿No cree? ¿Acaso no tiene sentido del deber? Vamos papi No seas así ¿Por qué no te calmas Y escuchas al muchachito? ¿Ah? ¿Pa? ¿Son padre e hijo? Por cierto papi Esa cosota me estuvo molestando Cuando lo hizo Nuestro amigo Vino a rescatarnos ¿En serio? Oficialmente ya eres mi secuaz ¡Sostente! ¡Lo derrotaré! ¡Pero no antes de que pague lo que hizo! No está jugando Apenas puedo controlarlo con ese peso ¡No se vaya por allá! ¡Sakura sigue ahí! ¡Interesante! ¡No está mal Naruto Uzumaki! ¡Realmente va a hacerlo! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Pero qué? ¿Qué rayos es eso? Demostrar el verdadero poder De la manifestación Jutsu de muerte falsa ¡Lo ha hecho! ¡El Shukaku será liberado! ¡Ya soy libre al fin! ¡Aquí me vienen! ¡Espero que estés listo ¡Para morir! ¡Balas de aire! ¡Balas líquidas! ¿En qué clase de batalla Se está tornando esto? ¡Balas líquidas! ¡Para morir! ¡Si me vuelve a dar así No creo resistirlo más Puedes despertar al Medium Espiritista Para dispersar ese jutsu ¡Atácalo rápido cuando se me acerque! Usa el jutsu de transformación para transformarte en algo útil Tú actúa como digo y haz una posición de manos ¿Qué? Invoca algo con garras y colmillos ¡Garras y colmillos! ¡Garras y colmillos! ¡Garras y colmillos! ¡Jutsu de transformación! ¡Es él! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Solo se necesita un besito en la cabeza! ¡Ok, vamos! ¡Ahora toma esto! ¡Bien, chico Totoro! ¡Adelante! ¡Crece y brilla! ¿Qué tal, eh? ¡Un minuto más! ¡Acabo de llegar! ¡Pero este chico aún tiene ganas de penear! ¡A la U de arena! ¡Échale la mano, papi! ¡Lo tengo! ¿Cuánta fuerza le queda a este chico? ¡Esto es malo! ¡Te borraré de la paz de la tierra! ¡No cegará mi existencia! ¡No! ¡Sakura! ¡Te juro que voy a matarte! ¡No cegará mi existencia! ¡No necesito mucho! ¡Sólo dame... ...un poco de chakra! ¡Voy a proteger a todos! ¡Muere! ¡Ya! ¡Me tienes harto! ¡No! ¡No! ¿Acaso... ...lo venció? Solo con un cabezazo, ¿eh? Hace mucho que no veía a un niño con tanta determinación. Se acabó, ya no puedo continuar. He agotado todo mi chakra. Tú y yo nos parecemos más de lo que crees. Cuando bailan las llamas de un árbol, ¿algún alcanza el fuego? La sombra del fuego iluminará la aldea. ¡Temare! ¡Kankuro! La dejaré contigo. ¡Oye, tengo que...! ¿Qué puede ser lo que lo hace tan fuerte? Ahora es un recuerdo distante. ¡No! ¡No te acerques! Es algo insoportable, ¿verdad? El sentimiento de estar solo. Sé lo que se siente. Estuve ahí. Pero ahora hay otros. ¡Me importan más ellos que yo mismo! ¡Y no dejaré que nadie los lastime! ¡Te detendré! ¡Aunque tenga que matarte! Porque ellos me salvaron de mí mismo. Me rescataron de mi soledad. Son mis amigos. El amor es... ...el deseo del corazón de servir a quien nos es querido. ¿Es eso lo que lo hace tan fuerte? ¡Naruto! ¡Ya basta! La arena se fue. Está libre. Y el chakra de Gaara se acabó. Suficiente. Se acabó. ¡Pero Gaara! ¡Jamás creí poder ver esto! ¡Lo siente! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Gracias por ver el video.